¿Y tú? ¿De dónde vienes? De hacer deporte. ¿Deporte? ¿Qué es eso? Amigo, amiga, estudiante, profesor, profesora, administrativo, administrativa. Sí, tú, que estás frente a la computadora ocho horas al día. Tú, que desde que tienes horario de oficina, te has subido unos quilillos de más. A ti te hablo, Sexy Barrigón. Este programa es para ti. La PUC tiene los siguientes servicios deportivos para tu disposición. Atletismo, básquet, fútbol, béisbol, futsal, karate, kung fu, natación, paleta frontón, rugby, softball, taekwondo, tenis de mesa, tiro con carabina, vole y gimnasio. Existe un paquete de gimnasio para la comunidad que incluye musculación, indoor cycling, full body, body pump y entrenamiento funcional. Ah, y también tienen ajedrez. Jaque. Sí, es un deporte. Algunos de esos deportes no tienen costo alguno. Solo tienes que hablar directamente con el profesor de la disciplina para coordinar sus horarios. Una buena noticia es que puedes pedir prestada a las canchas para hacer deporte. Los días lunes puedes solicitar la separación de las losas deportivas desde las 9 am hasta la 1 pm con el señor Cotrina, que se encuentra frente a la cancha de fútbol en el área de deportes. Dato curioso, el Coliseo tiene capacidad para mil personas y cuatro naves deportivas. Y también se pueden separar los lunes de 9 am a 1 pm con Jonathan o con Roberto. Para aliviar el estrés, la ansiedad, oxigenarte y producir endorfinas, debemos dejar el estilo de vida sedentario y empezar a hacer deporte. ¡Chao!